El equipo del gobierno de ayuntamiento de Cádiz retenció de forma simbólica el premio Cortes de la Libertad que le otorgó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2009. El ayuntamiento de la ciudad emitió un comunicado en el que dijo que a Uribe se le acusa de permanencia en una banda, pertenencia en una banda armada, torturas, asesinatos, desapariciones, fraude procesal, soborno y de atentar contra los derechos humanos, entre otros crímenes, y explicaron que el gobierno local asume así como propia la propuesta que le remitieron más de 100 organizaciones de la ciudad nacionales e internacionales para solicitar que se le retirara este reconocimiento.